Muy buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Agradezco a José José Armando, si me confirman si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien, señor director. Perfecto. Bueno, muy amables. Muchas gracias a la doctora Juliana Lora, a la doctora Valentina Botero por aceptar nuestra invitación, como siempre apoyándonos en los aliados estratégicos para tocar temas disciplinares muy relevantes para nuestro programa. El día de hoy, pues el conversatorio denominado Colombia, el país más acogedor del mundo, intentará mostrarles a ustedes todas las actividades que se hacen desde marca país y cómo todas estas actividades tienen una relación directa con los aspectos teóricos y académicos que adelantamos al interior de nuestras clases. Agradecerle, por supuesto, al coordinador del área de comercio internacional de nuestro programa, el profesor José Armando Peaza, Tocayo, que viene adelantando todo este proceso desde hace ya bastantes años, digamoslo así, con la marca país, que es nuestro principal aliado en el área de comercio internacional. Entonces, le doy paso al profesor José Armando. Muchas gracias, doctora Juliana, por acompañarnos y Valentina también, por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerlas en nuestra universidad. Próximamente la presencialidad, seguramente así va a ser. Y, pues, bueno, bienvenido, muy atentos de su conversación. Y le doy paso entonces al profesor José Armando de Aza para que inicie con la actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director, Tocayo. Bueno, pues, como decía hace un momento José Armando Hernández, le doy la bienvenida a Juliana Lora, directora de Marca País, a Valentina Otero, nuestra aliada y asesora en Marca País también. Y, bueno, el motivo hoy de este encuentro es compartir, y, pues, esto es una iniciativa también de ProColombia de Marca País, como aliados que somos, de compartir con nosotros este nuevo manifiesto de Marca País. Entonces, Colombia viene trabajando ya desde hace varios años, bastantes años, en este instrumento de posicionamiento de Colombia para transmitir lo que somos nosotros, mejorar nuestra imagen y que la gente, pues, afuera conozca realmente qué nos identifica y también qué queremos que ellos, cómo queremos que nos vean. Entonces, pues, aquí hay un cambio, hace pocos meses hubo un cambio en este manifiesto de la marca Colombia, de cómo nos queremos ver. Y es justamente lo que viene a compartirnos tanto Juliana como Valentina para comentarnos cómo nos vemos ahora, cómo nos estamos posicionando, cómo ocurrió todo este proceso y el detrás de cámaras de todo esto que va a ocurrir. Entonces, pues, agradecerle muchísimo a Juliana, a Valentina, por este espacio, por ese interés en hacernos partícipes de esa estrategia de Colombia como tal. Y, bueno, pues, tenemos un espacio con nuestros estudiantes para que ellos conozcan, vean, se motiven y, como dicen ustedes aquí en su presentación, en su eslogan, recordar por qué nos enamoramos de Colombia. Y, bueno, al final de la presentación, pues, vamos a dejar un espacio, unos 10, 15 minutos para responder dudas, preguntas como tal de nuestro auditorio. Entonces, muchísimas gracias a Juliana y a Valentina y, pues, les doy la palabra para que podamos empezar con esta socialización. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los dos José Armando, tanto José Armando de ASA como José Armando Hernández y a toda la universidad y a todos los alumnos que hoy nos acompañan. De verdad, para nosotros es súper importante que nos den esta oportunidad de poder contarles, como bien decían ustedes, todo este proceso que fue un reto enorme. Esto de tener una nueva narrativa de país. Esto empezó, este sueño empezó desde el año 2019, cuando dijimos necesitamos una nueva narrativa de país, una narrativa unificada, sobre todo para que fuera una narrativa que se manejara desde los tres ejes de ProColombia, que es inversión, turismo y exportaciones. Entonces, y obviamente conservando la misma marca país. Ahora Valentina les cuenta un poco más. Nosotros, pues, nos sentimos orgullosos que a lo largo de toda esta historia hemos tenido solo dos marcas países, que eso, pues, en otros países no pasa tan frecuente porque cuando cambia un gobierno, cambia una marca, acá tuvimos ese acierto que no se cambió la marca, pero sí quisimos tener una narrativa porque consideramos que si tenemos una narrativa unificada, pues, vamos a tener un mensaje muchísimo más poderoso y vamos a poder estar más alineados todos. Entonces, pues, de verdad, gracias por la oportunidad que nos dan hoy. Como decían los dos doctores, pues, acá estamos, Valentina Botero, que forma parte de mi equipo de alianzas de Marca País. Yo como directora de Marca País, donde en realidad, pues, ya llevo 15 años en ProColombia. Digo que tengo un trabajo maravilloso, hablar bien de mi país. Es un reto de todos los días, es algo que nos llena de orgullo. Entonces, hoy les vamos a contar cómo fue todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso de llegar a ese eslógano o a esa frase que fue toda una, pues, como buscar, empezar a preguntarnos, bueno, es lo que tenemos primero que ver es dónde estamos parados y qué es lo que queremos y, sobre todo, cómo nos están viendo afuera, cómo nos está viendo el mundo a los colombianos y cómo nos vemos nosotros mismos en Colombia, ¿no? Porque también es cómo me veo yo y cómo me ven los demás. Y a partir de ahí empezamos a hacer toda una investigación y revisar fuentes y traer de la mano de nuestra agencia, de nuestra vicepresidencia de inteligencia, que es la que revisa todos estos temas. Y, bueno, fue todo un ejercicio porque, como les decía, empezó en el año 2019 y nuestro gran sueño era lanzarla en el 2020, pues, llega este momento de la pandemia que fue nuevo para todos, que ha sido un reto, que ha sido una resiliencia permanente el poder trabajar de una forma que nadie conocía, realmente nadie conocía. Entonces, pues, ha sido un proceso largo, pero un proceso bonito, maravilloso, retador. Y, bueno, hoy la tenemos al aire y, entonces, pues, espero resolverles todas las dudas ahora en este momento, después de la presentación. Aquí le doy paso a Valentina. Vale, en cualquier momento, pues, si consideras que yo meta la cucharada, como se dice vulgarmente, pues, aquí estaré, mejor dicho, para resolver dudas y para compartirles todo este sueño que se hizo realidad y que ha sido todo un reto maravilloso de parte de Marca País y de todo ProColombia. Entonces, te doy la palabra, Vale, para que ya, si quieres, empieces con la presentación. De una, Juli, súper. No, pues, buenas tardes a todos. Como les han dicho, mi nombre es Valentina Botero. Yo soy asesora de Marca País y, digamos, que también me encargo de toda la parte como educativa desde Marca y por eso también el acercamiento con los estudiantes para nosotros es supremamente importante porque sabemos que son uno, pues, de los motores del país y, pues, también que todo el tema de difusión y de hablar bien del país, pues, viene también desde la parte de la educación y de cómo aprendamos a conocer a nuestro país y hablar sobre, pues, sobre el país, pero desde el conocimiento y no sobre, pues, digamos, datos de los que no tenemos mucho manejo. Entonces, nada, les vengo a contar un poco todo ese proceso del que les hablaba Juli. Esta es la Marca País, pues, por si alguno no lo conocían, es el Colombiaco. Ese es nuestro logo base y es cómo nos mostramos, pues, al mundo y cómo nos representamos al mundo. Entonces, nada, digamos que nos hemos acercado un poco a ustedes, pues, precisamente para comentarles todo lo que les decía Juli y es contarles un poco de esta misión que tenemos desde Marca País y es precisamente mostrarle Colombia al mundo. Entonces, digamos que el objetivo principal de la Marca País es poner a Colombia en los ojos del mundo y eso lo hacemos, pues, a través de estas charlas y a través de generar esa conciencia en diferentes escenarios y espacios que tenemos. Entonces, como les he contado Juli, pues, Marca País hace parte de ProColombia. ProColombia es una entidad del gobierno nacional que hace parte del Ministerio de Comercio que tiene estos tres ejes, exportación, inversión y turismo, y marca países como la sombrilla que cubre estos tres ejes y que ayuda a comunicar todas esas cosas positivas sobre el país. Entonces, ¿qué buscamos? Generar orgullo, poner a Colombia en los ojos del mundo. Digamos que lo hacemos a través de esos dos caminos, tanto generando orgullo nacional y generando conciencia, pues, en toda la población colombiana y también a nivel internacional, pues, dándonos a conocer. Digamos que si el 50% del mundo no tiene ni idea de que es Colombia o nunca ha venido a Colombia, la idea es que ese porcentaje sea cada vez más pequeño y ojalá por las razones correctas. Entonces, siempre es mostrar nuestra gente, nuestra cultura, nuestros destinos y nuestros productos. Entonces, la historia de la Marca País, lo que un poco también les estaba contando Juli, digamos que el primer intento por gestionar oficialmente la imagen de Colombia a nivel internacional fue con Colombia Espasión. Entonces, nace Colombia Espasión como esa necesidad de definir y empezar a establecer unos parámetros para difundir a Colombia internacionalmente y también nacionalmente. Digamos que Colombia Espasión, que nace en el 2005, tenía un enfoque también muy, muy, muy arraigado a generar orgullo nacional y creo que de pronto algunos de ustedes lo han visto o lo han oído, o incluso hay algunos camiones todavía que tienen el loguito de Colombia Espasión. Sin embargo, con los años, pues nos damos cuenta que es necesario ampliar mucho más ese mensaje que tenía la Marca País y no solamente quedarnos hablando sobre la pasión de los colombianos o el orgullo, sino integrar muchas cosas más como el tema de inversión, exportaciones y turismo y es ahí, en el 2012, cuando nace Colombia Co, que es nuestra marca actual. Entonces, ahí, para que lo tengan presente, la Marca País, que es el Colombia Co, no ha cambiado desde el 2012. Entonces, este, pues nada, se caracterizó por tener como un mensaje mucho más racional, dejar un poco de lado la pasión sin descuidarla, pero resaltando otros atributos que también eran necesarios empezar a dar a conocer al mundo y que nos posicionaban mucho mejor en otras temas como lo que les menciono, como temas de productos, de calidad, de por qué somos un país de oportunidades y bueno, todo este discurso que siempre llevamos manejando desde Marca. Entonces, este es un poco de cómo se ha movido la marca, porque también a veces genera mucha confusión de, no, pero la marca se ha cambiado. No, la marca no cambia desde el 2012, lo que ha cambiado son las campañas que la han acompañado. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando salió Colombia Es Pasión, salió con una campaña de turismo, que la campaña fue supremamente fuerte, que se llamaba El Riesgo es que te quieras quedar. Y esa campaña fue exitosa porque hizo algo como súper controversial, que fue utilizar la palabra riesgo en su eslogan y eso en el momento, pues, digamos que llamaba mucho la atención porque era tomar un atributo que se ve como algo negativo y ponerlo en algo positivo. Esa campaña de El Riesgo es que te quieras quedar es un boom a nivel internacional, digamos que ha sido un éxito, pues, en el mundo y en Colombia también. Cuando se hace la transformación de la marca y ahora es el Colombia Co., pues, se vienen diferentes campañas. La primera que se lanza es Colombia es Realismo Mágico, que esta era una evolución para mostrar el turismo más allá de los lugares y pasar a hablar de un tema de experiencia. Luego pasamos a Colombia Tierra de la Sabrosura, que esa se lanzó en el 2017. Y en el 2019 sale Colombia Siente el Ritmo, que era la campaña que estábamos manejando hasta lanzar, pues, esta narrativa país, que lo que buscaba era unificar todos estos mensajes país, porque era lo que sucedía. Les muestro acá con esta diapositiva. Estamos con exportación, inversión y turismo. Y lo que sucedía era que cada uno resaltaba lo que necesitaba. Entonces, por ejemplo, exportaciones hablaba del origen que emociona. Inversión hablaba desde las oportunidades. Y turismo hablaba desde Siente el Ritmo. Entonces, digamos que así fueran bajo la sombrilla del Colombia Co, como la marca país, igual generaban mucha confusión, pues, porque se estaban tocando como diferentes temáticas, cada uno tenía una forma de comunicar. Entonces, se hacía necesario, era como unificar todos estos mensajes y que realmente marca país fuera esa sombrilla unificadora. Pero ahí es donde se viene el gran reto, como lo mencionaba Juli, de cómo logramos eso. Porque si uno ve exportaciones, tiene unos intereses y un público al que comunicarle, turismo tiene otro e inversión tiene otro. Entonces, nos tocaba hacer todo un estudio muy juicioso para entender cómo podíamos empezar a unificar eso y aterrizarlo en cada uno de los ejes que queríamos comunicar. Entonces, es ahí cuando en el 2019, pues, nos damos cuenta que esto puede ser una oportunidad. Entonces, es algo que, pues, no se había hecho y nos damos cuenta que se pueden integrar los sectores y que esto, además, sea a largo plazo. Es que marca, obviamente, al depender del gobierno nacional, tiene como esas variaciones. Sin embargo, el colombiaco, pues, ya lleva casi 10 años. Entonces, pues, es un esfuerzo que vale la pena continuar. Entonces, se buscaba construir ese mensaje 360. Y ese mensaje 360, pues, nada, se fue trabajando y es un poco lo que les voy a contar de cómo desde el 2019 empezaron a hacer toda una investigación junto con nuestras agencias, con nuestra vicepresidencia de inteligencia, pues, todo el equipo de marca también empezara a aportar y ver de qué forma podíamos empezar a construir eso. Entonces, nada, fueron más de 24 meses. Como le dice ahí, pues, con un proceso súper riguroso. ¿Y cuál era el objetivo? Entender cuál era el posicionamiento de Colombia a nivel internacional y cuál era ese atributo que nos caracterizaba. Porque, digamos que si no entendemos eso, nos queda muy complicado vender a Colombia internacional porque, además, pues, tenemos una cantidad de países que nos rodean, que también tienen grandes cualidades, que también, pues, América Latina es conocida mundialmente también como un conjunto. Entonces, también resaltar dentro de ese grupo, pues, requería de una investigación mucho más a fondo. Entonces, lo hicimos por dos vías. Entonces, la primera vía fue preguntarle a los extranjeros qué nos diferenciaba. Entonces, queríamos saber, ante los ojos de los extranjeros, ellos qué pensaban de Colombia. Entonces, aquí hay, pues, estas nubes de palabras que son muy populares y, digamos que esto se hizo revisando diferentes videos, más de 200 videos, donde extranjeros que habían venido a Colombia opinaban sobre el país. Entonces, digamos que ahí empezaron a resaltar algunas palabras, bienvenido, puertas abiertas, recibir, acogedor, saludo. Entonces, digamos que eso empezó a dar una línea de cómo nos percibían los extranjeros. Igualmente, empezamos a hacer encuestas, más de 1,500 encuestas, en donde se les preguntaba con este término a qué país asocias más. Entonces, no sé, un término como cálido. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, como pueden ver acá en el gráfico, Colombia está muy cerca a esa palabra de cálido. Entonces, dijimos, ok, bienvenido, cálido, saludo, puertas abiertas. Entonces, esto nos empezó a dar una línea para ir entendiendo muy bien cómo estábamos siendo percibidos a nivel internacional. También les preguntábamos a los extranjeros si les dijéramos que el país, que hay un país que es el más acogedor, ¿con qué país asocian esa afirmación? Y el 28% dijo que con Colombia. Obviamente, superamos, por ejemplo, a países como Brasil y México, que son unos gigantes y unos monstruos a nivel de promoción internacional y a nivel de atracción de turismo, por ejemplo. Entonces, también eso era un descubrimiento muy importante para nosotros, porque obviamente países como México, por ejemplo, a nivel de posicionamiento de marca, países es fuertísimo. Entonces, superar a estos países con ese tipo de afirmaciones era muy importante en toda la investigación que se estaba haciendo. También entramos a analizar medios importantes como Lonely Planet. Entonces, también que le preguntaban a las personas, ¿usted con qué asocia que las personas son amigables y solidarias? Lo mismo. Vuelve y queda a Colombia, superando igualmente a México y a Brasil, como uno de los países más fuertes de la región. Entonces, eso nos iba dando una guía de cómo podíamos empezar a alinear ese mensaje que queríamos comunicar. El Expat Insider también nos puso como en el top de los países más welcoming del mundo. Entonces, también nos dimos cuenta que incluso estos medios que cubren encuestas enormes y mundiales también nos estaban ayudando a ser una base para poder plantear eso que queríamos comunicar. Pero también era importante no solamente hablar con los extranjeros y como les decía al principio, tomamos como estos dos caminos. Entonces, primero era saber qué pensaban los extranjeros, pero también era importante saber qué pensábamos nosotros mismos. Porque les decía al principio, digamos que para Marca es supremamente importante que los colombianos son los primeros que tienen que querer y hablar bien sobre su país para ayudar a generar muchas más oportunidades sobre lo que es Colombia. Entonces, nos preguntamos a nosotros mismos, bueno, ¿y qué es eso que nos diferencia a nosotros mismos del resto del mundo? Entonces, por ejemplo, miramos en temas del arte, por ejemplo, el maestro Botero con esta obra que hizo para el Bicentenario, dijo, dibujó unas manos que son estos que ven ahí al lado derecho y él lo que explicaba es que Colombia significa bienvenida, porque Colombia es un país que acoge. Entonces, empezamos, ok, también le preguntamos a los colombianos y empezamos a detectar todas estas palabras y lo que hicimos fue cómo empezar a decantar todas esas palabras para terminar en una gota que era nuestra esencia. Entonces, la idea era tener esa palabra y ese atributo base que era el que nos iba a caracterizar. Entonces, apasionados, familiares, talentosos, alegres, amables y todo eso condensado terminaba en calidez. Y es así como nos damos cuenta que Colombia es welcoming, que somos un país que da la bienvenida y que el ser cálido se hace parte de nuestro ADN. Entonces, no es solamente una actitud que nos caracteriza porque por si ya cuando uno llega a un espacio o uno llega a un país nuevo o si alguno ha hecho intercambio o piensa hacer intercambio, incluso cuando vienen extranjeros a Colombia, muchas veces le dicen a uno que uno tiene como una forma de ser eso, que acoge. O incluso yo he conocido a personas por fuera cuando he estado en intercambios y me dicen yo no tengo ni idea de Colombia, no conozco Colombia, pero solo por conocerte a ti y esa forma como alegre y cálida de ser me da la curiosidad de ir a un país así. Entonces, es muy importante eso, como que nos damos cuenta que hace parte de nuestro ADN y nuestra relación con el mundo. Y de esa forma nace el nuevo manifiesto país y la forma como estamos promocionando a Colombia a nivel internacional que es Colombia el país más acogedor del mundo. Entonces, les voy a mostrar el video principal de todo el manifiesto y de toda la narrativa y nada, para contarles ya les digo porque el video no lo pongo yo. Entonces, ahí les vamos a mostrar el video. Bien. ¡Gracias! 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 Gracias! A un momento les vuelvo a compartir mi presentación que creo que se se salió. Listo. Listo. Y creo que ya otra vez lo están viendo. Entonces, ese es el video manifiesto como ese video está en todos los idiomas. También tenemos digamos videos para turismo, para también todo el tema de organización de eventos acá en Colombia. Entonces, sí, digamos que la idea era aterrizar todo este nuevo mensaje pues a todos los ejes de negocio y empezar a hablar desde la calidez tanto para exportaciones, tanto para turismo, tanto para inversión y pues también desde marca resaltando sobre todo a las personas. Digamos que eso fue un ejercicio muy lindo que se hizo desde marca y fue el empezar a contar cómo las personas somos cálidas. De hecho, lanzamos un libro con historias de la calidez en donde, sí, de cada región se cuentan historias diferentes de personas resaltando pues ese atributo tan especial. Bueno, y junto a pues este desarrollo de todos estos videos pues también se hizo todo un desarrollo de recursos audiovisuales y gráficos. Digamos que marca siempre ha trabajado con imágenes y con toda esta gráfica que resalta lo mejor de Colombia y lo que hicimos fue complementarla mucho más con otros destinos y también pues con las personas lo que les decía que en este momento para nosotros es súper importante resaltar dentro de cada una de las regiones a las personas entonces se complementaron todas las imágenes que teníamos así como pues los recursos gráficos que empezaron a hacer estos que están viendo. Pues que nuestra idea también es poder compartir todos esos recursos con todos nuestros aliados para que también todos empecemos a hablar un nuevo lenguaje y esta misma forma de comunicación pues tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces lo que les mencionaba digamos que para nosotros es súper importante compartir todo este desarrollo y toda esta investigación y todo este resultado que como lo decía Julio lo estábamos esperando lanzar el año pasado y la pandemia no nos dejó pero fue supremamente importante lanzarlo este año se lanzó en abril de este año y empezarlo a compartir pues en todos los espacios también pues en todas las entidades educativas pues para que todos tengan conocimiento y sepan cómo se está hablando de Colombia a nivel internacional y nada digamos que la invitación siempre es a que se unan a toda esta forma de comunicación es siempre ver la realidad del país de forma objetiva digamos que nosotros desde Marca siempre compartimos lo mejor de Colombia en todas nuestras redes de hecho ese es nuestro hashtag y siempre compartimos eso lo mejor de Colombia les dejo este código QR por si se quieren inscribir a nuestro newsletter digamos que ahí mandamos todas las noticias que pasen desde Marca desde casos de éxitos con aliados todo lo que se esté moviendo digamos en fechas especiales y pues sí toda la información positiva de Colombia todas esas buenas noticias los sacamos cada tres meses entonces pues por si quieren inscribirse y pues nada descubrir un poco más del país más acogedor del mundo y eso es muchísimas gracias muchísimas gracias Valentina por la por la presentación y por compartirnos justamente este este manifiesto que pues como decía Valentina habíamos hablado pues hacerlo antesitos pero bueno tuvimos todo el tema de cierre de semestre y demás y bueno arrancando ahorita semestre para arrancar con muchos muchos ánimos y con una buena energía pues muy interesante poder compartir eso con nosotros en este momento y pues me parece muy interesante y muchísimas gracias por el espacio igual también a Juliana no sé si pues podemos abrir acá el espacio para preguntas para inquietudes para comentarios de pronto de los estudiantes tengo por aquí algunos estudiantes míos que están acompañándonos que están justamente de intercambio ahora que tú lo mencionabas están en intercambio y pues chévere pronto que pudieran compartir con nosotros y le pedir el favor a Lady si está por ahí creo que la vi hace un rato como alguno que ya ha estado de intercambio ya regresó como como percibe esta esta imagen país y ser el país más acogedor del mundo si lo asocian con lo que ustedes han podido vivir afuera y como lo reconocen ustedes como esa experiencia ha comentado Valentina entonces pues si nos pueden dar algún feedback por parte de ustedes pues muchachos nos dicen y para que puedan compartir con nosotros eso y si alguien tiene alguna pregunta algún comentario alguno de nuestros asistentes pues en el chat ahí lo pueden hacer creo que tienen que colocarle la opción ahí de a todos los panelistas para que podamos ver los comentarios allí y no sé si Lady que te va por ahí nos puedes dar algún comentario de cómo te ha ido en España y cómo ves ese tema del país más acogedor creo que te va por el chat si puedes hablar nos dice si le pedimos aquí el favor para que te la opción del speaker prendiéndome ¿es que sí? sí dime profe que fue lo que me preguntaste es que no sé se prende y se apaga el micrófono listo bien no era para ahora que se ha ido la presentación Juliana perdón Valentina nos comentaba que pues estamos viendo este nuevo manifiesto del país más acogedor del mundo y que comentaba cuando estaban afuera o lo que le pasaba Valentina de tener esa experiencia de contactarse con personas en el extranjero pues le decían eso como que sentían a pesar de no conocerla sentían como esa esa característica ese carisma acogedor que podría caracterizar a los colombianos ¿tú cómo has sentido? ¿cómo crees que has estado en esa experiencia internacional si si nos ven como un país acogedor o como personas acogedoras ¿cuál ha sido tu percepción? pues por mi parte por lo que yo vi sí si nos ven como un país acogedor porque digamos a nosotros nos tienen como que llegó el colombiano llegó el sabor llegó como digamos que nosotros mal o bien para el extranjero somos unas personas muy sonrientes también pues enojonas y todo pero digamos que somos muy amables a comparación de por ejemplo de los europeos que fue con los que yo conviví ellos decían que nosotros digamos que como hacíamos para andar con una sonrisa cada rato y como que demostrar como esa como se diría como sí pues por así decirlo ese carisma esa voluntad de hacer las cosas digamos por ejemplo a nivel laboral que a uno como colombiano o también como latino le dicen a uno ay venga se puede quedar 10 minutos más o ni siquiera es que le tengan que decir uno lo hace porque sabe que la empresa necesita un poquito más de su tiempo ellos no los europeos suelen seguir un ritmo en que salen a las 7 a las 7 se van ellos no si toca quedarnos el día siguiente venimos y ya en horas laborales no es como nosotros que decimos como no vemos que nos necesitan entonces vamos a vamos a quedarnos un poquito más saben más como tener un poco más de apego a nivel laboral como querer más el trabajo como si fuera uno el jefe o como si le estuviera uno afectando más el no trabajar ese poquito más entonces digamos que cuando yo hice mis prácticas en el exterior una de las jefes ella me reconoció mucho eso me decía como que ya nunca había tenido un practicante que sabiendo que son prácticas no pagan ni nada que le metiera tanto esfuerzo al trabajo y también está el hecho de que pues yo digamos que nosotros respondemos si señora no señor y pues para ellos es muy raro que nosotros respondamos con tanta como se llama con tanta cortesía por así decirlo y ya profe pero si somos un literal si somos un país un país muy acogedor para ellos somos unas personas muy carismáticas y pues ya eso sería todo profe muchísimas gracias Lady por tu participación y compartir esa experiencia que pues me parece muy interesante muy bonita bueno estamos más bien alineados con el país más acogedor definitivamente vale y que chévere que chévere escuchar eso testimonios sí chévere no sé si hay preguntas creo que algo me comentó el profesor Fabián que quería preguntar algo si nos puede compartir ahí su pregunta si quiere o alguno de los sententes bien sabroso quería preguntar Valentina en eso que ustedes mencionan y todo este proceso que ustedes han hecho de este lema eslogan manifiesto las empresas colombianas también como han participado en este proceso me refiero pues como tú dices esto es una sombrilla para para bienes para servicios para turismo para inversión y vemos y vemos mucho todas estas imágenes y todo este relato que nos has dado muchas personas pero las empresas como ustedes las han vinculado como ellos se han visto cercanos como aliados en este nuevo manifiesto digamos que nosotros directamente desde marca pues trabajamos con los aliados y básicamente es acercarnos a cada uno de nuestros aliados y ponerles un poco todo este nuevo recurso y estas nuevas herramientas sobre la mesa a ver de qué forma podemos posicionar a Colombia digamos que también teniendo en cuenta que todo ese posicionamiento también es atracción de compradores también es ser mucho más llamativos porque si alguien tiene a Colombia en el radar y de pronto en un supermercado en algo dice eso es colombiano puede llamar la atención entonces digamos que lo que hacemos es eso es sentarnos de la mano con cada una y un poco de forma personalizada trabajar diferentes estrategias para ver de qué forma pues seguimos posicionando esto pues que también le den un empujón a la estrategia que ellos estén moviendo entonces no sé ejemplos como Alquería que por ejemplo no sé iba a sacarse un nuevo producto que eran estas obleas colombianas que es algo tan típico nuestro entonces trabajar de la mano con ellos por ejemplo para que brandearan y para que le hicieran todo el diseño por ejemplo a las latas donde venían las obleas con la marca país y así hacerlo mucho más llamativo entonces digamos que desde el lado por ejemplo de nosotros de marca es eso es contarles es decirle vea tiene todos estos recursos nosotros tuvimos tomamos las fotos tenemos todo esto para que lo puedan utilizar y puedan empezar a posicionarse hacia el nivel internacional obviamente ya del lado de los ejes como tal de ProColombia exportaciones inversión y turismo tienen unas estrategias por ejemplo exportaciones muy sólidas de participación en ferias de todo el tema de asesorías y todo eso siempre va acompañado por toda esta nueva narrativa entonces por ejemplo con el tema de exportaciones se tomó esa campaña que ellos tenían que era origen que emociona y para empezar a integrar esos mensajes dentro de como la calidez pues es parte de ese origen que emociona entonces digamos que con las empresas nuestra base son las empresas o sea siempre ProColombia un poco identifica las necesidades de las empresas y a partir de ahí es que decide no sé abrir la rueda de negocios atraer compradores internacionales participar en ferias para darnos a conocer entonces digamos que las empresas son la base de ProColombia como tal o sea digamos que sin las empresas ProColombia no existiría entonces sí todas las estrategias se aterrizan a cada uno como de los segmentos de los ejes y pues se integran a toda esta asesoría que se le da personalizada a cada una de las empresas pues para que aprenda a exportar para que vaya y haga misiones y conozca nuevos mercados para que entienda cómo puede mejorar sus empaques y posicionarse en ese mercado entonces sí como toda una línea de comunicación pero digamos que la base siempre son los empresarios ok super bueno por acá me mandó la pregunta el profesor Néstor Fabián Díaz entonces él preguntaba esa parte de cómo miren ustedes el impacto que tiene Marca País o cómo cómo se aproximan ustedes a ese impacto que tiene Marca País con en esos ejes que ustedes mencionan ¿no? como la Marca País como ustedes y todas mis acciones que estoy haciendo impacto en cuanto turismo impacto en cuanto en la inversión o en cuanto las exportaciones eso ustedes cómo lo hacen cómo lo miden o cómo lo vienen trabajando Esa es siempre una pregunta que nos hacen a Marca porque obviamente eso medirlo es muy complicado o sea uno saber que si sacó un comercial generó cinco visitas a Colombia es muy difícil hacer esa relación tan directa porque evidentemente pues no le podemos preguntar a cada extranjero que cruza por migración ¿usted ha visto un comercial de Marca o ha visto alguna cosa de Marca? digamos que obviamente es muy difícil es que Marca lo que hace es mide el reconocimiento de Colombia a nivel internacional entonces no sé cuántas visitas tiene nuestro portal qué artículos están leyendo cuando por ejemplo salimos en publicaciones entonces también cuántas publicaciones han aumentado cuando quedamos en rankings internacionales como el de Lonely Planet o por ejemplo en el de la que mide las marcas países entonces también lo medimos por ahí para saber de qué forma Colombia se está presentando ante el mundo y digamos que también lo hacemos pues a través de los ejes de negocio entonces pues entra atracción de inversión en atracción de turismo obviamente los ejes tienen unos números mucho más sólidos en cuanto a cuántos extranjeros pisaron el país por turismo cuántos eventos se han realizado en Colombia cuántas empresas exportadoras participan por ejemplo en la gran rueda de negocios de ProColombia cuántos compradores internacionales se ven interesados en esos productos digamos que esos números son los que nos ayudan a medir el reconocimiento del país a nivel internacional sin embargo pues no es o sea no es completamente certero el decir no es que porque marca invirtió no sé 50 millones de pesos en pauta internacional esos 50 millones equivalen a 100 visitantes españoles digamos que que nos cuesta pero digamos que desde marca hacemos esto a la medición de cómo va aumentando ese conocimiento de Colombia a nivel internacional por ejemplo que no sé que en nuestras redes sociales nos empiecen a seguir personas de otros países que de pronto antes no nos seguían que por ejemplo el contenido lo compartan no sé los mercados objetivos que son por ejemplo Francia, España, Alemania entonces creo que que de esa forma empezamos como a generar como todo ese ese conocimiento también pues hacemos estas encuestas como la que se hizo para para toda esta construcción de la marca sin embargo sí digamos que marca es un intangible y siempre van a haber muchas variables que lo afectan tanto positiva como negativamente no sé si ahí Juli quieras complementar con algo sí, sí, sí no me había atrevido a hablar porque los vecinos pusieron una música yo decía Dios mío pero bueno ya la pagaron no, no era sabrosura era otro tipo de música pero ya sí, complementando un poco lo que decía Valentina pues desde marca país medimos a través de las redes como ella misma dice con el engagement con el número de seguidores pero realmente como somos esa sombrilla transversal de los ejes entonces realmente lo que más se mide son los ejes como les comentaba ella en número de visitantes en las cifras de inversión extranjera en los productos que exportamos ahí pues sí los ejes tienen unas cifras muy exactas que son esos objetivos anuales que se ponen y que realmente se cumplen pero la marca al ser un intangible pues realmente como que medirlo es más difícil por eso les digo hay veces que uno dice bueno pero ¿cómo lo mido? entonces lo medimos en redes sociales en todos los impactos en los números que nos que nos entrega nuestra agencia en los temas de redes y también en cómo la utilizan utilizan esta la marca y lo mismo el eslogan o los hashtags que sacamos los aliados ¿no? que los aliados lo utilicen por ejemplo Vale les contaba que alquería su próxima lata la va a sacar con toda la parte gráfica del país más acogedor esto ya está a punto de salir ya la verán en el mercado ¿cómo más nos damos cuenta que impacta? por ejemplo en febrero se lanzó el último álbum de Jet que yo creo que en navidad creo que todos hemos hecho algún álbum de Jet yo no sé cuántos lo habrán llenado pero alguna vez o pues por lo pronto todos hemos comido chocolatina Jet el álbum el último álbum se llama Colombia Sorprendente que lanzó Jet en febrero salió con la marca Marca País nosotros nos dieron la oportunidad de tener un 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 desprendible como un donde donde es como un juego de encontrar íconos como Buscando a Javier que no sé si aquí todos sepan que es eso pues por las generaciones pero en nuestra época buscábamos a Javier exacto entonces realmente Marca País desde alianzas se impacta desde por los aliados que quieren adquirir la marca por los aliados que quieren unirse y que realmente todo este material que les mostró Valentina todas las fotos ese shooting que hicimos por todo Colombia esos videos pues son para nuestros aliados en el momento que ustedes lo necesiten pues se los entregamos nosotros hay fotos que si un aliado nos dice queremos utilizar esas fotos que son coloridas que son divinas que son cálidas pues simplemente es llenar un formato de sesión de derechos para que la puedan utilizar y la pueden utilizar entonces realmente todo el material que hacemos es para uso de nuestros aliados es como hey estamos haciendo esto para que lo utilicen los colombianos para que todos sobre todo nos nos sincronicemos hablando de la calidez que que todos representemos eso que somos ¿no? ahí ahí hablaban y lo que tú tú le preguntabas a una alumna de cómo nos veían afuera eso en el estudio fue maravilloso porque en un focus group que estuvimos pues uno uno se emocionaba mucho yendo a los extranjeros ¿no? un extranjero decía mire yo me vine a estudiar a Colombia y y es primera vez en mi vida que en la casa donde yo me estoy quedando me llame la señora donde yo me quedo en la casa decirme mijito usted va a venir a comer sino para guardarle la comida ¿a uno a dónde le guardan la comida? o sea ¿a dónde pasa eso? y eso solo pasa aquí lo que pasa es que como aquí nacimos de pronto no lo vimos tan tan de todos los días y yo ya forma parte de nosotros y a veces es como natural pero pero la invitación también a los que nos están escuchando hoy y a ustedes que de verdad muchas gracias por esta oportunidad es no olvidemos lo anfitriones que somos no olvidemos que que todos los extranjeros aquí se sienten como en casa entonces la invitación es a a seguir demostrando esa calidez a seguir mostrando lo que todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos ¿no? no 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 hay que ser no hay que ser un empleado de ProColombia para mostrar esa calidez creo que está en el ADN de todos ustedes en el ADN de esos estudiantes cuando reciben a ese extranjero que llega y siempre llegar a un país es difícil son otras costumbres y y si nos y si vemos pues los extranjeros son felices viniendo acá y cambian la percepción totalmente ¿no? entonces es desde 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 el puesto en que esté cada uno desde el lugar donde esté cada uno sea estudiante sea un ama de casa sea un sea un docente pues la invitación es es a a promover esto ¿no? lo que somos a recibir bien y a y a todos poner ese granito de arena ¿no? que siempre estamos mirando más bien a los demás que están haciendo y a juzgar y la invitación es ¿qué hago yo por mi país? ¿cómo voy a poner yo un granito de arena para que este país se venda mejor? para que este país se posicione mejor? para que la gente más más gente quiera venir a no solo a pasear sino a hacer negocios y es un círculo virtuoso ¿no? que si si nos va bien a unos pues nos va bien a todos ¿no? si todos ponemos ese granito de arena pues pues va a ser un mejor país Sí, de acuerdo una pregunta Juliana pregunta pues acá una estudiante de Gabriela ahondano entre la ¿qué diferencia principal hay en la estrategia que ustedes están de comunicación que están haciendo frente a la anterior campaña digamos que cuando sale la respuesta que pues es como tenemos en Colombia todo lo que usted quiera si Colombia es montañas Colombia es desplaya y ahora pues entrar a más a centrarnos en la parte de ser el país más acogedor ¿qué diferencia hubo entre entre esa primera esa primera aproximación de de Marca País Co a esta segunda que ustedes están lanzando ahora? Pues hay dos diferencias Marca País Co como te decía Colombia Co sigue siendo la marca esa no esa no ha cambiado la respuesta es Colombia lo que pasa es que son momentos finalmente pero Colombia siempre responde a un momento de la historia del país que es que es la diferencia entre una marca país y una marca comercial las marcas comerciales son son una marca comercial y simplemente cambian de campañas la marca país tiene que ir evolucionando de acuerdo a lo que a lo que el país necesita a lo que el país quiere mostrarle al mundo a su oferta y y y y y y y respuestas Colombia respondió fue ese paso que dimos del 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 Colombia es pasión que era tan emocional que fue cuando dijimos hey somos pasión somos 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 unos unos berracos somos creativos y nos centramos mucho en la persona y se quedó muy emocional entonces de pronto si yo le decía Colombia es pasión a un extranjero que venía a invertir no es lo mismo decirle a un turista que viene de paseo decirle Colombia es pasión va a decir bueno voy a pasarla muy bien de pronto a un japonés que viene a invertir millones de dólares decirle que es el país de la pasión a lo mejor lo piensa entonces fue ese ese paso que quisimos dar de algo más emocional a algo más racional que era la respuesta somos respuesta a las necesidades que el mundo está buscando entonces quisimos que fuera más más factual más de hechos y datos ¿no? y entonces la la misma comunicación era como pregunta respuesta ¿no? ¿cuál es el país que tiene más variedad de colibríes en el mundo? la respuesta es Colombia eran cosas que eran además comprobables medibles pero se quedó así se quedó como muy muy factual y la gente pide emoción porque finalmente como hemos dicho siempre la marca país dentro de ProColombia es la niña linda ¿no? la que le habla a los de afuera la que le habla a los de adentro y la que mueve la emoción ya los ejes como es inversión turismo exportaciones pues ahí hay más cifras y es un tema más 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 serio más de la economía de nuestro país ¿no? entonces y el cambio a esta pues la respuesta de Redes Colombia era una campaña solo de la marca país y en un momento nos dimos cuenta que la marca país no podía tener campaña tenía que ser debería acompañar a todas las campañas y ahí fue cuando cuando cada eje sacó su campaña y ahí de pronto la gente se confundió que era lo que les contaba a Valentina ¿no? entonces turismo tenía una campaña exportaciones tenía otra y la gran diferencia o el gran reto o el gran logro de Colombia el país más acogedor del mundo es que es la narrativa de todo ProColombia los inversionistas atraen inversión hablando del país más acogedor del mundo o sea te invitan al país más acogedor del mundo a hacer negocios porque acá no solo vas a hacer negocios vas a encontrar amigos vas a venir a comer delicioso vas a pasear o sea aquí lo encuentras todo lo mismo para promover nuestros productos y claramente pues para el turismo el turismo es muchísimo más fácil de vender ¿no? que es mostrar es mostrar nuestra música es mostrar nuestros lugares entonces como como te decía cada campaña responde a un momento histórico en el que está el país y qué es lo que está necesitando para nosotros hablar es como si nos remontamos a la época del riesgo es que te quieras quedar pues hablamos de riesgo ¿por qué? porque estábamos en las noticias del mundo y las malas noticias eran que aquí secuestraban que aquí entonces era el narcotráfico la guerrilla pues que son temas que todavía están ahí pero pero que ya no están en el ojo del mundo ¿no? ya Colombia tiene un lugar diferente ya Colombia ha respetado ya la gente vino a hacer negocios a Colombia y creo que pues después de la pandemia creo que todos ya estamos como muy en esta globalización pues ya Colombia tiene otro nombre ¿no? ya Colombia en el mundo se respeta por muchas cosas por productos de calidad etcétera entonces si bien todos los días es un reto vender este país pues cada vez se nos facilita más ¿no? por todo todo lo que tenemos para mostrar ok sí y pues para cerrar hay una pregunta también que me hacen aquí Gabriela de dice esta pues vamos como interpretar para para el tema es este nuevo lema o nuevo enfoque que tienen ustedes con con Marca País va más alineada con las nuevas generaciones o digamos el tema generacional ahora pues son digamos cambian las generaciones los milenials ¿se alinea con ellos o cómo cómo pueden aprovechar los jóvenes este este nuevo enfoque de Marca País? Pues yo pienso que la Marca País y sus lemas nunca han tenido una edad a diferencia de un producto que siempre tiene un nicho y entonces yo vendo esto que va de tal a tal edad la Marca País y sus lemas son para todos los colombianos esto es una invitación que 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 igual el mensaje obviamente que si yo le voy a hablar a un a un a un exportador o a un o a un o a un turista o a un o a un inversionista pues 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 hay un argumento diferente para cada uno pero pero para dar un mensaje a la juventud es que se unan a este mensaje yo pienso que este mensaje es es atemporal es no no tiene edad Colombia el país más acoso del mundo es que está en el ADN de ese niño que está creciendo y es simplemente invitarlo a que haga conciencia de lo que tiene y de lo que somos como país para que aporte ese granito de arena para que en todas sus cosas que bien sea desde su desde su colegio desde de lo que está cada uno lo promueva yo diría que esto no tiene edad esto no esto no tiene un nicho especial sino que la marca país abarca a todos y cada uno de los colombianos bien sea que estén aquí a cualquier edad o bien sea que estén en el exterior también a cualquier edad perfecto Julio pues muchísimas gracias súper súper interesante y bueno la felicito porque la verdad es un trabajo y la parte gráfica visual es súper bonita súper colorida llama genera como que esa calidez que hemos hablado con colores vivos entonces muy interesante muy bonito y creo que fue un trabajo pues además muy bien pensado bien hecho y pues a pesar de todo la situación que hemos tenido como ustedes mencionaban pues era para haberse lanzado un poco antes pero bueno todo esto nos ha nos ha hecho cambiar algunas cosas pero pues al final de cuentas creo que es un trabajo muy valioso y efectivamente creo que se está viendo los resultados entonces pues felicitarlas por eso a Marca País y pues bueno también desde la universidad muy ansiosos de conocer ya esas piezas que podamos trabajar con ustedes para como aliados pues apoyarlas en este proceso con nuestros estudiantes que están afuera haciendo intercambio y que cada vez tenemos más estudiantes haciendo también prácticas internacionales puedan llevar este mensaje acogedor y de sabrosura del país entonces aquí pues nosotros con los brazos abiertos y esperando que nos cuenten cómo les podemos apoyar también con todo esto entonces pues la verdad muy chévere y muy gratificante pues ser aliados de ustedes y poder trabajar conjuntamente y con en todo este proceso de construcción de país que es lo más bonito que hay muchas gracias no gracias a ustedes no queda sino agradecer creo que lo hemos repetido desde que empezamos de verdad muchas gracias para nosotros es súper importante estar de la mano de ustedes de la academia y de los estudiantes que finalmente son el futuro de este país entonces qué dicha poder desde 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 todos los momentos de las etapas pues poder nosotros compartir esto y nos nos llena de emoción poder compartirle todos a todos este este reto y este sueño y todo lo que estamos haciendo cuenten con nosotros cuenten con todo el material como les digo a los estudiantes que se vayan a ir a hacer un intercambio y quieran tener algún material no sólo tenemos esto que está que les presentó hoy Valentina sino que tenemos una presentación Colombia espectacular que no no es una clase de geografía o un poquito porque es que son tantas las cosas que tenemos para mostrar de este país pero tenemos una presentación maravillosa porque uno a veces se va y y desde que bueno cuántos habitantes tiene el Colombia entonces que bueno eso es cultura general que todos deberíamos de conocer y y entonces la invitación es a que cuenten con nosotros con todo el material que tenemos que es de ustedes y como te digo la academia para nosotros es súper importante que nos apoye que estén con nosotros y y bueno pues gracias por este espacio nos queda más que agradecerles no pues muchas gracias Juliana Valentina y a todos nuestros asistentes pues tuvimos muchos estudiantes conectados y y pues algunos profesores también entonces muchísimas gracias a todos y bueno pues aquí seguimos trabajando conjuntamente universidad marca país y y pues bueno en lo que podamos ahí estaremos siempre hombro a hombro entonces muchísimas gracias Juliana Valentina por ese espacio por compartirnos y de nuevo felicitaciones porque pues es un trabajo muy bonito y y bueno estamos ahí para apoyarnos una feliz tarde para todos muchas gracias bueno gracias gracias a todos feliz tarde gracias chao chao